Muy bien, muy bien, me siento como a casa, me siento como a casa cuando me veo gente también aquí, conozco casi todo, entonces, buena impresión. Primero, me gustaría agradecer a nuestro equipo por el gran evento, la reacción y la ganación. Creo que ellos tuvieron la verdadera mensaje en la sala y jugaron con su corazón y talento.